¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al septuagésimo primer episodio del podcast de Padilla. En esta ocasión estaremos los cuatro de regreso, nada más que Escobar ahorita viene un poquito tarde, lo agarró el tráfico, pero pues no tarda en llegar ahorita, pues ya lo verán. Estaremos haciendo un episodio muy diferente, con una tier list, que es algo que ya nos habían pedido para la gente que no sabe lo que es una tier list, pues es como una lista en la que vas categorizando cosas según un orden, de muy bueno a muy malo, más o menos así. Nosotros lo estaremos haciendo con jugadores de diferentes posiciones que nos ha tocado ver, a lo mejor no necesariamente los más nuevos, sino queremos hacerlo un poquito más atrás de cuando empezamos nosotros a ver fútbol, que fue, pues no sé, 2008, 2010. Ahorita les iremos explicando bien cuáles son los requisitos de cada jugador, de cada posición y bueno, los iremos categorizando. También les estaremos publicando esa tier list en Twitter para que ustedes mismos puedan ir armando su tier list con base a sus gustos. Pues también la neta es que la vamos a pasar chingón, pero antes pues quisiera empezar comentando pues algunas de las actualidades que hay en el momento, güey. Sobre todo pues una que a mí en lo personal no me da pues nada de gusto, lo de Perú, como que se queda fuera del Mundial. Sí, esto, güey, la verga, güey, la neta yo creo que de Australia a Perú, todo el mundo prefiere Perú, güey, tan solo por cómo toman el fútbol en Australia, lo que puso Mr. Chip, no sé si lo vieron gente que... Sí, yo sí. Que pues, güey, sale a la... que en la calle de... en las calles de Australia nadie estaba festejando y pues bueno, personal, que estuve ahí un rato, güey, se la sudaba. Se me viste como un año, ¿no? Sí, ocho meses, se la sudaba el fútbol, güey, o sea, les valía... ¿Nadie veía o qué? No, güey, nadie te habló de fútbol, o sea, ni sé cuál era el pinche equipo de Sidney, que era donde estaba yo. El Sidney FC, güey. Ah, sí, pero güey, nadie te comentaba nada de eso, güey. Este, era impresionante cómo uno no tiene la cultura de fútbol todavía ahí, güey. Sí, yo me... y aparte ahí han jugado de repente dos, tres güeyes. Bueno, Villa jugó ahí, yo me acuerdo. Sí, sí, en el Melbourne City. En el Melbourne City. Y pues el único histórico de Australia creo que es Cahill, ¿no? Tim Cahill. Tim Cahill, que metió un puto a la zona en el 2014. Sí, ese güey era una verga. Pero sí, o sea, ese güey se jugó en la Premier, ¿no? No, y había otro güey, Harry Kewel, que también jugó, creo que ese güey en el Liverpool, y un portero, no sé si se acuerdan que estuvo en el Chelsea. Mark Schwarzer, ¿no? No, como que me suena, güey, pero sí, sí estuvo en el Chelsea. O sea, pero es un país que constantemente está en el Mundial, güey. Pues es que también, y fíjate que, o sea, ellos se cambiaron de confederación, güey, para que haya más competencia. Eso también es de admirar, güey, quieras o no. O sea, estar en Oceania y si fueron a Asia, ¿no? Correcto. Tengo tenido con Japón, con Corea del Sur, güey, que también son buenas elecciones. Tiene su mérito. Sí, claro. Creo que también está Irán, que pues de repente también lo vamos clasificar al Mundial. O sea, en Asia, sí, o sea, tienen más competencia, pues tales así que se fueron a repechaje, cuando por lo general Australia clasificaba directo, y el que iba a repechaje de Oceania era Nueva Zelanda, que por cierto, en unas horas, pues ya cuando salga este podcast ya se va a haber jugado, se juega el último boleto del Mundial, que es Costa Rica-Nueva Zelanda. O sea, ahí sí parece que Nueva Zelanda va a ser mucho más accesible que Costa Rica. Digo, Nueva Zelanda más accesible que Australia. Australia, pues quieras o no, güey, sí es una selección que siempre va al Mundial. Nueva Zelanda tiene sin ir desde el 2010. ¿Te acuerdas que fueron ahí? Sí, 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 me acuerdo. Y no tienen futbolistas así tan cabrones. ¿Te acuerdas? El de Australia, yo ayer que lo estaba viendo me acordé, porque en el FIFA yo tenía un güey, Sif, Aaron Mui. Aaron Mui, claro. ¿Era Perón? Sí, estaba en el Brighton. Era bueno, güey. Era bueno, güey. Ahí era un buen tiempo. Sí, en el FIFA era bueno. No, güey, aparte, lo que les digo de Australia, que la verdad, todos preferimos que esté Perú, pues no es culpa necesariamente del equipo. No es tanto crítica hacia el equipo, sino al país, güey, que prefieres mejor un mundo que sí tenga mucho más cultura en el fútbol. Sí, como Perú, y es que güey, también, no sé cómo lo tomaban en Perú, pero al menos aquí como que ya todos hacíamos de que el grupo, que creo que son el B, o sea, era Francia, Dinamarca, Túnez, y todos decíamos, y Perú. El lugar de Perú, güey, lo estábamos adelantando cabrón y huevos, güey. No, estuvo, o sea, sí muy triste, güey, aparte, no sé si vieron también, no sé, el partido, toda la gente de Perú que había viajado a Qatar, güey. Estaba hecha cagado, güey. No, 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 y aparte hecha cagado. Ah, pues obvio, es que la neta, Perú es un país súper futbolero y creo que ya lo hemos comentado aquí en el podcast, güey. Lo decís en un podcast, ¿no? Sí, güey, o sea, la neta, como viven allá los partidos, las eliminatorias que decíamos, es tan cabrón, güey. Y pues la neta sí está triste que Perú no vaya al Mundial, güey, porque aparte, el Mundial pasado sí clasificaron a Rusia, pero desde Rusia hace años que no clasificaban, güey. Desde el 82, cabrón. Y lo habían estado haciendo bien con el Tigre Gareca, güey, es una selección que mereciera el Mundial. Aparte tienen muy buenos jugadores, güey. Y al final del día, o sea, tampoco es como que fracasó la selección peruana porque no fue de que los goleó a Australia o se quedan fuera del repechaje por alguna pendejada que hizo un defensa o así, pues es en penales, güey. Que mucha gente dice, es un volado, yo la neta no pienso así, pero pues sí se pone los nervios de punta y también influyen como cobras. Pero también hay que llegar a los penales, güey, o sea, también Perú, la neta es que no juega nada en el partido, güey. Nada. O sea, Australia los dominó por completo. Australia debió haber ganado 90, la neta. Sí, 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 güey. Pero pues, y luego el pinche portero, qué gastroso era el de Australia, cómo corría la banda. Pero pues, le salió bien, pues lo meten de, güey, en cambio. Gastroso, pero como quiera le salió, como dices, güey. Oigan, vieron, si ven que el DJ y Mario trajeron mame de que advíncula el palo, o nunca les tocó en sus estrellas. Sí, sí, sí. Y ayer lo ponen, ¿a poco tuvo un palo advíncula? Sí, güey, le pegó el palo en el penal, güey. Qué puta risa. No, el penal, ¿no? No, no, el penal. Él fue el que le pegó el palo, ¿no? Y el que cagó el penal fue otro, güey. El quinto. Oja, no, hombre. Como el séptimo. Ya se fueron a muerte súbita. Sí, más bien la muerte súbita. Ah, se fueron a muerte súbita. ¿Cómo se tira advíncula? Porque empezó Galesa atajando, güey. Galesa empezó atajando y se fueron a muerte súbita. Porque advíncula creo que fue el de los cinco penales el único que falló. Y a la muerte súbita vuelve a fallar otro cabrón. Bueno, oye, antes de ya empezar con las tier lists, pues nada más rápido de los fichajes, güey. Darwin Núñez ya oficial. Sí, armado. Seguramente cuando salga este podcast ya también el Liverpool lo va a haber oficializado. Es generación 99, tiene 22 años. En este año cumple 23. Tiene números, tuvo números de locos, pero otra vez lo mismo. Son 80 millones de euros más 20 en variables, cabrón. No exageración, güey. Igual que Chumeni. Igualito que Chumeni. Yo creo que... Esa es lo que está, o sea, es para dónde vamos, güey. Ya ese es el mercado que siempre vamos a ver. No, o sea, yo estoy siempre todo de acuerdo contigo en que dices están un poco sobrevalorados los jugadores hoy en día. O sea, que por una buena temporada que tengas y seas chavo, ya valgas 100 millones, seas una mamada. Pero pues al final, o sea, pues es el fútbol actual, güey. Y lo tienes que tomar así, güey. Yo pensé que por la pandemia iba a bajar un verbo el mercado así. Al final del día ni bajó nada, güey. No, o sea, ¿qué tenías que hacer para que hace 10 años costara 100 millones de euros? Tenías que ser Cristiano Ronaldo. Eso costó 96. Sí. Al Madrid. Gareth Bale. Gareth Bale, que ya era un güey que tenía 3, 4 temporadas haciéndolo muy cabrón en el Tottenham. Y eso te hablo de jugadores de ataque. O sea, ponte un Darwin Núñez. Si hubiera jugado cabroncísimo en el Benfica, pues probablemente durante 3 años. Pero un mediocampista para que Chuameni, para que un medio costara 100 millones, pero imposible. Sí. A la verga, imposible. Y lo de Chuameni, gente, la otra vez nos equivocamos, que debutó, es que dijimos que llevaba un año, pero debutó en 2017. Sí, que más bien lo que había debutado en el 2021 era en la selección francesa. Era de la selección francesa, sí, güey. No sé si sea, pues, que tanto buen futbolista lo que le pasa a muchos equipos, güey. No lo sé, güey. La Eurocopa, o sea, pues, los dos fracasos es una Eurocopa fracasando en un partido que no mames cómo te lo sacas. Y Suiza te remontó en cuestión de dos minutos. Y segundo punto, pues, ahora con esta de fracaso en Nations League. Lo que dice Ángel, pues, a ver, para el equipo que tiene, o sea, para la cantidad de jugadores que puede convocar, pues, sería algo normal que gane la Nations League siempre, porque no hay tanta presión. Como si lo pueda ver en una misma Eurocopa que por un partido que salgas nervioso o tenso, valiste verga, en una Nations League no es tanto. Así es como si fuera una liga. O sea, es una liga, tal cual. Sí, tal cual. O sea, sí es una liga, pero no cualquier, o sea, no una liga de 18 equipos, ¿me entiendes? O sea, pues, como hay ligas de liga A, liga B, liga C. Son 12. Son 12. Son tres grupos. Sí, son tres grupos de la categoría A. Y luego ya va B, C, y creo que ya está D, güey. Sí, güey, y luego es D1, D2. Es un chingo de selección. Sí, pero más bien en lo del Final Four solo entran los de su categoría, de que A con A, B con B. Sí, y los de B, no, no, no. Solo entran, creo que los del A, porque... Sí, porque los de la B, lo que aspiran es a ascender para el siguiente año. Ok, 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 vamos. O sea, está chingón porque, pues, tampoco es como que vas a ver a un Francia golear a Grecia. O sea, sí está chingón que, pues, ahorita Francia ya se quedó afuera, pero porque se enfrentó a Croacia, se enfrentó a, pues, a Suiza. Tampoco es que se enfrentó así a lo más perro de lo más perro. Pero no te estás enfrentando a Kosovo, Malta y Estonia. Y a Dinamarca también se enfrentó. A Dinamarca también. Güey, Dinamarca va cabrón, güey. Va cabrón en esa selección, güey. Que nos toque, cabrón. Si es que pasamos octavos. Yo tengo entendido que a Argentina le toca, güey. Si todo pinta como... Sí, 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 pero pues también ahorita estás viendo Francia, sí. En una de esas Dinamarca pasa primero, güey. Bueno, imagínate. Y qué ver. Argentina le toca a vos otra vez. Argentina, Francia otra vez. Pues es que sí, güey. Sí, sí puede pasar tal cual. O sea, no, sí. Sí, pues se pendeja Francia, güey. Y en el Mundial pasado, el grupo yo me acuerdo, era Francia, Dinamarca, Australia y Perú. De hecho, Australia y Perú estaban en el mismo grupo. ¿Quién pasó? Pasó Dinamarca y Francia. Sí, sí, sí. Francia contra Argentina y Dinamarca fue contra... Puta, yo eso sí no me acuerdo. En cuartos jugaron contra Croacia. En octavos jugaron contra... Mira, no me puedo acordar acá. Bueno, el chiste es que luego lo vemos. Tenemos que agradecer una vez más a OneFootball que está patrocinando este podcast. Una vez más, ya saben, aquí les estamos poniendo el código QR para que los que lo ven en la tele ya nomás agarren su teléfono, lo escaneen y los manda directo a la aplicación. Bueno, los manda directo a descargar la aplicación. Échenos la mano. El mes pasado tuvimos muy buenos números. En este tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que sobrepasar el margen que tenemos estipulado. Así que ayúdenos descargándolo. Le estamos pidiendo un favor los del podcast, pero pues es una aplicación de fútbol. Al final del día les va a servir un chingo. Sobre todo ahorita, bueno, para lo que yo más lo uso y siempre lo digo es para lo de las noticias, güey. Te llega, o sea, te llega la notificación de cuando se oficializó un fichaje. O sea, tipo lo de OneFootball o de que dicen, ya lo oficializó Fabrizio Romano. Entonces, puta, te sale la noticia y te metes y ya ves qué dijo Fabrizio. Güey, yo sin mamada antes era que todas las mañanas me metía a otro tipo de aplicaciones de diarios deportivos o mamadas así. Y ahorita se me da súper a gusto que te manden las noticias automáticamente. Sí, te manda. Notificaciones como a sus primas. Ah, sí, sí, se me da bien. Verga, no les dije primos al principio, güey. Pues ni pedo. Ni pedo, primos. Ya saben que los traigo en el corazón a ustedes y a sus primas. Pero bueno, a ver, tenemos dos tier lists preparadas. Como ya se los adelantaba al principio, nosotros categorizamos a quién les vamos a estar poniendo para que ustedes vayan viendo. Los voy a subir a Twitter para que ustedes también lo hagan. Ahí nos siguen. Y bueno, son dos categorías. Una de porteros y una de mediocampistas. Los requisitos es que estos futbolistas pues hayan sido arriba del promedio y tenemos cinco categorías, ¿no? Las categorías son God, muy bueno, infravalorado, un güey bueno a secas, sobrevalorado o un culo. O sea, que es malo comparado a los que estamos poniendo. Las dos requisitos que puse, yo los elegí de mi base de datos, pero que hayan nacido entre 1970 y máximo 1990. O sea, el más jovencito tiene 31 años y medio. O sea, son jugadores que sí conocemos. Claro. Que chance no nos tocó verlos así tal cual bien, bien, pero que sí conocemos perfecto. Sí, o sea, por ejemplo, dentro de esa categoría te voy a decir, estaba Dida, pero no puse a Dida porque la neta es que no vimos a Dida. Yo puse, puse a lo mejor porteros del 71, pero que sí alcanzamos a ver. Así que aquí les pongo la tier list. Vamos empezando, empezamos con porteros y medios. Si ustedes nos demuestran apoyo y nos dicen, güey, esto estuvo verguísima, podemos hacerlo luego de los delanteros, de los extremos, de los defensas, de entrenadores, de jugadores de Liga MX, de jugadores en selección, de jugadores en mundiales, de lo que ustedes quieran. La neta es que puede que esté chingón. Voy a poner más unos el iPad aquí, aquí si ven todos. Ahorita pues esperemos que ya Escobar logre llegar lo más pronto posible. Pero bueno, empezamos. Entonces, categorías Goff, muy bueno, infravalorado, bueno a secas, sobrevalorado o un culo. Les voy soltando nombres y me van diciendo y pues lo vamos platicando. Samir Handanovic. Este güey tiene, es creo que 84. Pues yo creo que... Yo diría... Muy bueno. Yo diría que esté infravalorado. Yo diría que esté infravalorado, güey. O sea, es que no sé si meterlo en muy bueno, porque un muy bueno es, pues casi, casi... Ese güey es esloveno, ¿no? Slovaco. No, esloveno. Pues es que, o sea, tampoco le podemos pedir que sea titular de su selección, güey, porque está black. Pero lo fue. Y fue mundialista, güey. Pero ahorita lo vas a poner por encima black, en la puta vida. No. No, claro que no, güey. Infravalorado, yo lo pondría como un güey infravalorado porque siento que es como un portero de que todos conocen, pero... ¿En la Champions del Inter 2010, 2011? No. ¿Ya estaba? No, era Julio César. Sí. No, pero ese güey estaba en el Udinese. Sí sabemos siempre que Jandanovic es un portero que sí... O sea, en un partido sí dicen, es perro, güey. Aparte ataja penales, güey. Cabrón, tiene un récord de más penales atajados en serie, en la historia, sí, güey. En la historia, sería... No sabía, pero ese güey ataja un chingo de penales, güey. Para mí, yo lo pondría en infravalorado. Yo también. Tú también, pues ya es mayoría, te la pelas, Angelito. Cristian Aviati, güey. Este lo puse a Drede. Sí, te acuerdas del pelón. Bueno, secas, bueno, toda la vida. Yo lo pondría como un culo. Lo puse a Drede porque se me hacía un culo, güey. O sea, tenemos que entender que ese güey también jugó en una... Bueno, de hecho, también le tocó una buena... Güey, le tocó la época... Una buena época del Milan, güey. Del Milan, sí, cierto. Estar en Champions, güey. Y luego fue el de Kliga, güey. También con Navidad, con este güey. Con Navidad. Ese güey yo me acuerdo que era la perra de Messi. Sí. Por eso me acuerdo, güey. Messi lo mamaba durísimo. Pero a ver, ¿quién era el portero del Milan? O sea, como 2007, o sea, antes de que este güey... Diga, güey. O sea, ¿lo ponemos bueno a secas? Pues bueno a secas, güey. Bueno a secas. O sea, es que no sé si lo pondría también en sobrevalorado, güey. Ay, güey, no creo que si duró tanto... Nadie habla de él, güey. Sí, no. Nadie habla de... Edwin Van Der Sar. Puta, muy bueno. Yo lo pondría muy bueno. Claro, güey. Era una verga. Sí, sí, era una verga. Sí, nos tocó poco, pero lo que nos tocó... Sí, nos tocó muy poco, güey. Lo que nos tocó, yo me acuerdo cómo jugaba... O sea, bueno, cómo atajaba a mano cambiada, cabrón. Era un largote. Pero ya... O sea, nos tocó ya la parte final de su carrera, güey. Bueno, pero eso también yo no lo puedo juzgar tanto. Yo sé que fue muy bueno, güey, pero yo no lo vi en su prime, cabrón. Claro. Y tuvo una buena época en la Juve también. ¿Jugó en la Juve? Ahí empezó, de la Juve se fue al manio. No mames. Eso yo no sabía, güey. Antes de Buffon. Sí, sí, sí. Y en el Ajax, creo que así de 19 años, fue campeón de Champions y llegó a dos finales. No mames. Yo por eso te digo, o sea, tenemos que remontarnos a algo que no vimos, pero incluso lo que yo vi, yo me acuerdo en el manio, era una piola. O sea, yo también me acuerdo perfecto de ese güey en el manio, claro, güey. Y el recambio fue De Gea, ¿no? De Andresar. Sí, sí, sí. Después llegó De Gea. También De Gea ha sido muy bueno, pero, güey, bueno, Andresar sí... No lo pondría. Muy bueno. Y aparte sabemos que, según yo, era un portero con liderazgo también, güey. O sea, de lo poco que lo vimos, güey, que... Yo digo que sí lo vimos unos 3, 4 años a Andresar. La época, el chicharito. Sí, muy bueno, güey. O sea... Oye, pero ese güey no jugó a la final del Mundial, ¿verdad? No, era Martens Tekelenburg. Sí, güey. Ya llegó Scooby. Buenos días, Craig. Hola, buenos días. Pásale, ya empezamos con la tier list, bro. Estamos haciendo lo de los porteros. Este, ya categorizamos. A ver, te pregunto rápido. Bueno, primero, ¿cómo andas, bro? ¿Bien ustedes? Bien, también. Yo me puteaba la verga. A ver, pusimos ya dos... O sea, las categorías ahí te van. Son God, muy bueno. Infravalorado, bueno a secas. Sobrevalorado o un culo. Un culo. Infravalorado pusimos a Jandanovic. Tienen que ser nacidos entre 1970 y máximo 1990 y que lo hayamos visto durante un buen periodo de tiempo. Ok, va. Jandanovic, infravalorado. Y Cristian Aviati, ¿te acuerdas de él? Sí. Pelón lo pusimos... 32. Bueno, sí, era el 32. Lo pusimos bueno a secas. Bueno a secas. Estamos en Bandersar. Yo digo que muy bueno. Sí, muy bueno. Quedamos. Venga, güey. Bandersar muy bueno. Man, es un punto terrible. Pero es God, güey. Ya arriba es God. Verga, güey. Es que también, ¿a cuántos vamos a poner de God? Yo digo que dos, máximo tres, ¿no? Sí, claro. Nada, Bandersar sí es muy bueno, güey. O sea, porque solo ganó una champ, bueno, un chingo de premios, cabrón. No, por eso. Muy puto bueno, pero... No llega God. Chance y al final... No llega con su selección, güey. Muy bueno. Venga. Sí, Bandersar muy bueno. Porque es que también no me quiero así adentrar porque los medios, puta, puse como 50 mediocampistas. A ver, Claudio Bravo. Muy bueno. No mames. Mejor que Ter Steggen. Para mí, bueno secas. Para mí, sobrevaluado. Güey, no mames. En el Barça fue un puto dios. En la selección también ha sido muy buen portero, güey. Es que en selección... Y en la Real Sociedad también muy buen portero. Le ganó las dos Copas Américas a Messi, güey. Güey, claro que es muy bueno, güey. O bueno, infravalorado, si quieren. Y en el Betis ahora ya ganó la Copa del Rey, güey. Ah, sí, güey. Es una puta verga, güey. Ricky lo pone sobrevalorado, güey. No, ese güey sí está zafado, güey. Es porque es del Barça y le duele. No, porque es gente como tú que lo maman, güey. Que no es tan bueno, por eso digo que es sobrevalorado, güey. No, no mames. Bueno a secas. Bueno, ándale, bueno a secas. O sea, a ver, es que entiendo el punto de que el güey ganó la Champions, aunque el titular de Atre Stegen. Sí. Sí, sí. Sí, entiendo que agarró las Copas Américas, güey. Pero a ver, o sea, también... Pero estás de acuerdo que es mejor portero que Christian Abiatti. Sí, claro. Entonces, si Christian Abiatti está muy bueno, digamos, bueno a secas, tiene que estar ahí. O incluso bajaría al pendejo de Abiatti y dejas a... Sí, deja Abiatti en un culo, güey. Sí, a comparación de esto sí es un culo. Sí, porque no podemos poner nadie a ti y a... De hecho, Héctor, güey, cuando vio a Bravo en persona, este güey era portero, me dijo que es de los que más lo he impresionado. Güey, sí es un pito ese, güey. Te lo juro. No. No. Pero bueno. ¿Qué es lo bueno a secas? La Champions, la última Champions del Barça, ¿quién la gana a Ter Stegen o Claudio? No, Ter Stegen. Porque en esa temporada jugaba Champions, digo, jugaba Liga y Copa Claudio Bravo y Champions Ter Stegen. Bueno, no me acuerdo si Copa y Champions Ter Stegen y solo la Liga Bravo, pero güey, siempre lo ha hecho muy bien, güey. La neta. Es que, bueno, es que también te faltó una pinche categoría que fuera bueno, güey. Pues es el bueno a secas. Pues es el muy bueno. No, o sea, que fuera bueno. Porque bueno a secas es como... Y bueno... Pero es que también estamos poniendo porteros muy buenos, entonces decir un portero bueno a secas no es de que estás poniendo a... No sé, güey, a... No, que le hice como el güey de los tiktoks. Eso no es nada. Eso no es nada. O sea, si no tienes cosas, por ejemplo... Poner bueno a secas no es de que te voy a decir un Fabiansky, del West Ham, que ahorita es un portero, como dices. Sino un bueno a secas en estos güeyes de los que estoy poniendo es un güey muy perro, güey. O sea, Claudio Bravo sí es un güey muy perro. Pero tampoco es un güey muy bueno. A comparación de estos otros. A viate no sé ni para qué lo metiste, güey, ¿no? O sea, no es de güey, porque si no se iba a quedar solo lo de un culo. No, ya había otro que es un culote, güey. Keylor Navas. No te mames. God. God, no te mames. Sí, sí, es God. Por eso les digo, a ver, ¿cuántos vamos a poner en God? Bueno, lo ponemos en God y luego si no lo bajamos. A ver, pero ¿por qué no lo pondrías tú? Yo diría muy bueno. Porque está al nivel de los que ya sabemos quiénes son God. Es el mejor portero de la CONCACAF, güey. En la historia, sí. En la historia, no mames. Ganó tres Champions, güey. Sí, sí. Ya con eso, güey, ¿qué más quieres? Vamos a ponerlo en God y ya lo hagamos. Joe Hart. Puta, qué portero, güey. Infravalorado. Cachondísimo, güey. Yo también lo pondría. Me chupa a mí. Yo también lo pondría. Tiene unos huevos, eh. Y corría cuando meten goles así como picho regileta, tipo. Infravalorado. Infra, güey. Peter Sech o Petr Check, güey. Muy, muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Y ese sí lo vimos bien y qué bueno era ese cabrón. Por eso saqué la de República Check, güey. Un pene. Muy bueno. Y es un... Sí, muy bueno, güey. Y es una leyenda. Del Chelsea, güey. Cabrón. O sea, la Champions la ganan también por él, güey. Sí, claro, claro. Todos recuerdan a Drogh, güey, el penal y el gol, pero... Peter, no, no, no. Güey, atajó un penal en el partido en tiempos extras, güey. Sí, sí. Y le da a Robben, güey. Le da a Robben, claro, claro. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Julio César. Parame un sobrevalorado, güey. Puta madre. Yo creo que bueno a secas, güey. Bueno a secas. Porque yo le diré a la forma buena. Es que güey ganó una Champions. Y con Brasil también. No mames. Sí, se la sacaba a dos, tres, ¿no? Yo no diría sobrevalorado, güey. No, por eso. Bueno a secas, ¿no? Yo le doy a esa... O sea, le dice a Mourinho que era una verga, güey. Él lo ha dicho, güey. Si lo dice a Mourinho, yo le creo. Bueno a secas, vamos con bueno. David Ospina, el excuñado de James. Bueno a secas. No, la jama que tiene que ser, güey, es un sobrevalorado de cojones, güey. Para mí también. Cabrón. Cabrón. O sea, no ha sido un portero malo, pero no un portero... Nunca ha estado dentro de los top 10 del mundo y siempre se habla un verbo de él. Sí, güey. Y nunca ha estado en un equipo bueno, güey. O sea, en el marzo, en el guau. X, güey. Y contra Messi. Nada más contra Messi. Ay, porque siempre tienes que sacar a Messi, güey. Qué hueva. Neto, estamos hablando de porteros, cabrón. Espérame, peteros de hueva, güey. Nada más que contra Messi. ¿Cómo? Se pone perro, güey. Sobrevalorado. Fernando Muslera, un culo. No, güey. No mames, lleva toda su perra vida en el Galatasaray. Sobrevalorado puede ser, güey, pero un culo no. No, porque casi no se habla de él, güey. No sé qué se llama sobre Uruguay, por Uruguay. Ser sobrevalorado o un culo. No, es mejor ser sobrevalorado, güey. A ser un culo. Esto parece. A ver, ¿quién es mejor? Esto parece. ¿Quién es mejor? Ospina o Aviati. Es que Aviati, güey. Nadie iba a ver mejor que Aviati. Digo, nadie iba a ver peor que ese perro pelón. No puse uno, pero culerísimo. Ahorita lo ven. ¿Dónde pongo a Muslera, güey? Pues es que, güey, Muslera con la selección así, güey. Es lo que está diciendo que dije. Y, güey, o sea, y la selección no es ninguna... Pero porque nunca ha habido otro portero que se le ponga el tiro. En Uruguay. ¿Vieron que ayer debutó Sosa? Sí. En Uruguay. No mames. ¿El más claro? Sí. ¿El Morelia? Bueno. Pues sí, güey, ponlo en sobrevalorado si quieres. Pues de todos nos te decimos y dices... No, es muy malo, güey. Bueno, vemos qué perro. Entonces, ¿qué, cabrón? ¿En God? No, sobrevalorado, sobrevalorado. Sobrevalorado. Víctor Valdés. Qué perro. Puta madre. Infravalorado. Era un culo. No, no, no. No, 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 no. Pero de ayer se fue valorado de su justa medida, güey. El que no sepa de qué, lo que vale Víctor Valdés no mames, güey. Yo sé. Pero estás de acuerdo que la opinión popular es como... Eh, güey. Era muy malo. No. No, creo. Con los pies. La opinión popular es que era la banca de Casillas, güey. Que era la sombra de Casillas. Y para eso mismo es infravalorado. Claro que sí. Cállate, músico, güey. No, güey. No, era la sombra de Casillas. Espérenme, pendejo. ¡No era! Nada más puedes decir que era la banca y ya. Y empezaste ya a meterla más pinche cizaña, ¿no? ¿Qué? Pues mira. ¿Qué dije? Pues dijiste que era la banca y luego empezaste que era la sombra. Pues sí. Pero solo la banca. ¿Por qué es la sombra? La sombra y es infravalorado. Y sigue diciendo y lo ponemos ahí en culo, cabrón. Güey, pendejo. Ponle muy bueno, güey. ¡No mames! Infra. Infra. A ver, es el nivel de Edwin Barnett, sorry, Peter Sech. ¿Quién sabe? ¡No, güey! ¡Claro que no, güey! ¡No seas pendejo, güey! ¿Quién sabe, güey? Diego Alves. A mí esa porca me llamaba. Una verga, bueno, secas. Infra, infra. Para mí, infra. Infra, güey. Creo que tuvo el récord de más penales atajados durante un ratote en la liga. No, era un pinto ese, güey. No, no me deparaba a Cristiano. Güey, yo lo único que le deparaba a Cristiano. Si no me equivoco, ganó un Zamora. De Diego Alves. No estoy seguro. Sí, sí, vinto. Y creo que luego llegó una final de Libertadores con el Flamengo, ¿no? Sí. Infra, ¿tú también? Con el Flamengo. Infra, pero lo máximo que te podría decir sería un bueno a secas. Yo creo que no hay un bueno a secas, güey. No creo que sea infravalorado al nivel de Valdés, de Joe Hart, güey, o de Jandano, bicho, güey. No sé. Sí está más como en un Claudio Bravo, Julio César, ¿no? Porque aparte nunca jugó en selección, güey. Bueno a secas. Bueno a secas. Sí lo convocaban, pero no sé si jugó. Gasper Schmeichel. Puta. También bueno, güey. Tiene como 37 años este. Esa temporada que le hizo campeón. Se hizo campeón. Es un capitán, güey. Infra es un capitán. Y es una taja penales de no mamar. Sí, güey. Le atajó a Modric. A Modric. En un mundial, cabrón. Sí, en Rusia. Y aparte como que siempre tuvo, pues como al ser hijo de una leyenda, es como de a ver qué. Tienes un tipo de presión. Sí. Infra, ¿no? Infra. Vámonos con Infra. Aparte está hablando del hijo de Peter Schmeichel. Pero es que volvamos a lo mismo. Lo pondrías con Jandanovic Schmeichel. No, pero sí es un güey súper infravalorado. No, y aparte requiere la diferencia. No creo que sea infravalorado, güey. Ve el equipo en el que estaba, güey. Por eso mismo digo que no es infravalorado, güey. O sea, ganó una Premier, güey. Una de las mayores gestas históricas que se recuerdan, güey. Pero a ver, yo no lo pongo en nivel de Valdez, güey. Para nada, güey. Para nada, güey. No, ni de Jandanovic. No, güey. De Johart, güey. De Johart sí, güey. O sea, yo para mí Johart tampoco es infravalorado. Para mí es buenas secas. Pero entiendo que lo pongan ahí, güey. ¿Qué te parece si como que recorremos y dividimos entre los infravalorados de que a estos dos güeyes que eran más verga, Jandanovic y Valdez. Y dos infravalorados que eran, que son infravalorados pero que no eran tan vergos. O sea, estos dos infravalorados, Jandanovic y Valdez, están más cerca del muy bueno que del bueno a secas. Y estos güeyes, Hart y Gasper, están más cerca del bueno a secas que del muy bueno. Sí. Pero son infravalorados al final de cuentas. Ok. ¿Les late? Sí, sí. O sea, como que también medio dividir ahí. Pero igual en el Buenas Secas más verga Claudio Bravo que Diego Alves. Y yo, Dios mío. Sí, o sea, dentro de las categorías yo lo vas a ir ordenando también. Ok, va, va. Sergio en culo. Chiquito Romero. Un culo. Un culo. Puto culo, güey. ¿Cuántos partidos habrá jugado en clubes? Ocho. En el Manchester, lo cobrando. De no, mami. En el Mónaco, tan mal, llevó a valer verga. Vive de la tanda de pedales contra Blanda. Literal. Correcto. Un culo. Era lo que le hacía falta a Argentina, un buen portero. Iker Casillas Fernández. Pero ahorita sí era un portero. Ah, sí. No mames. Ahorita sí tiene un portero. Argentina tiene un portero ahorita. El Dibu. No mames, es malísimo, güey. Ay, bueno, no. Esta es mi pregunta. Iker Casillas Fernández. God. God y déjame quito pa' acá Keylor. O sea, este güey. Sí, God. Iker. Baja Keylor. San Iker. Bajo Keylor a muy bueno, güey. Se mamaron poniendo Keylor en el coche. No puedo poner Keylor y a Casillas en la misma... No pueden comer en la misma mesa, güey. Ni de pedo, güey. Gianluigi Buffon. God. God. Por eso me puse la... Ay, güey. No, no mames. Por eso me puse la que traigo. No me digas que Pepe reina. Pepe reina. No, no mames. No, es que no, güey. Para mí no es sobrevalorado. No sé qué. Es que ni me topo. No, güey. Así no puedes ir nada. No, güey. Bueno, a secas, ¿eh? No, güey. Pepe reina es güey. Creo que está como a 20 partidos del récord de Cristiano de... Más jugados en competencias europeas. No mames. Pero porque ha jugado un verbo también de Europa League. Pero tiene creo que 150 partidos europeos. No, no sé. En el Napoli lleva jugando rato, ¿no? O sea, ya ahorita creo que no, pero está ahí. No, no. Pero más bien jugó las últimas creo que dos temporadas en el Napoli y tres. O sea, de rato. Y luego en el Liverpool jugó un rato. Pues lo ponemos en bueno a secas, pues. Sí. Yo lo pondría un tanto sobrevalorado, pero vamos a bueno a secas. Y es canterano culé. Sí. Lo pongo. José Manuel Pinto. No mames. Un puto culo. Un culo. Güey, me acuerdo que me asurraba que jugara los partidos. Cabrón. Ese güey entraba y Cristiano ya sabía que iba a clavar. Sí, claro. Era su puto hijo. No, pues uno de los mejores goles en la carrera del bicho es a él, ¿no? El del cabezazo en la final de Mestalla. Sí, güey. De Copa del Rey. Yo creo por lo importante que fue el gol y también fue espectáculo. Se lo trabó el portero, güey. También le hacía dobletes en el campo. Ay, Ángel. Ay, Ángelito. Manuel Neuer. Puta madre. God. Pues güey, vamos. No, 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 no. Ah, espera. Güey, yo prefiero a Keylor Navas, güey. No. No, güey, güey. No, ya te la jalaste. Güey, yo no puedo ser el mejor portero de la historia. A mí no me gustan ayer, güey. Yo creo que lo que estamos haciendo hasta ahorita es la Biblia. Estamos perfecto todo, güey. Van a alzarse y chiquita. Keylor están al parejo, güey, de muy bueno. God, solo esos putos tres. Hugo Lloris. Muy bueno. Muy bueno, güey. Yo lo pondría en infravalorado. Yo también. Infravalorado y lo pondría del lado de Andanovich y Valdés. Puede ser. Sí, 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 concuerdo de infravalorado. Es que es muy bueno. Campeón del mundo. Capitán, cabrón. Sí, sí, sí. Infra. Pero güey, o sea, solo juegan el Tottenham, güey. Sí. Y no ha ganado ni un título. Infra. Infra. O buenas secas. No, hombre. No come con Diego Valdés ni Diego Valdés. Ni sin perro. Bueno, o sea, ese güey es infravalorado a punto de ser muy bueno. O sea, mira, aquí. Al lado de Valdés y yo diría que... Yo diría que el primero es Lloris, cabrón. Antes que Andanovich. Sí, güey, es campeón del mundo y capitán. Claro, güey. Claro, así. De los infravalorados, Lloris, Andanovich, Valdés, Hart y Casper. En ese orden, ¿no? Sí. Ya vamos a terminar. Roman Bidenfeller. ¿Era el del Borussia? Sí. Pero güey. No. Una temporada o algo así. A comparación de estos, para mí, un culo. Un culo. Lo ponemos en un culo. O sea, a comparación de los que tenemos un culo. Sí, parece como a club. Un culo, pero el mejor de un culo, ¿no? Sí. ¿Qué trae? Que se parecía como a club. Ese güey. Sí, sí se parece. Que acorde de los güeyes que huele a cerveza y a salchicha alemana. Que huele todo el puto día a tabaco, güey. Sí. David de Gea. Yo le pongo como un culo, güey. No, mami. No, no, no. Sus primeros años se le van a poner. Sí, güey. No, pero no, güey, no secas. Buenas secas, ¿eh? No es ni infra, porque güey. Sobre, sobre, sobre. Sobre, güey. Yo lo podré tener sobrevalorado. Yo también soy. Pero el mejor de los sobrevalorados, ¿no? O sea, mejor que Spine y mejor que Muslera, obvio, güey. O sea, de Gea fue muy buena en sus inicios, güey. Sí, buenísimo. Una tajada mala. No, 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 sí. Es que no tenemos duda, pero luego como la ha cagado, güey. En esta Champions la es una tajada de Paul pasadísima de verga, güey. Ah, sí, güey. No, esta temporada de Gea fue muy buena. O sea, fue el segundo mejor del matchup. Pero yo me acogí. Yo llevaba como tres seguidas que dices, güey, no para ser ni titular del Aston Villa. Me acaba que Luis Enrique no lo ponga en la selección. Me caga, me caga. Ay, güey. Sí, es mejor una Simón. No seas pendejo, Ángel. No, no, no. Es, güey. No, güey. No, güey. Y tampoco te da seguridad que, güey, acuérdate cómo la cagó también en la Eurocopa. Pero, güey, autobol de Pedri es. Pero, ¿por qué? No fue autobol de Pedri. Se la dio para tres el pendejo. ¿Cuánto crees autobol de Pedri? Sí, se fue el pendejo de Pedri. Pero el pendejo de Unai Simón fue el que la cagó, el que no puso la pata bien, güey. Yo sé. Para los libros es autobol de Pedri, pero Dayen Mas no. No seas pendejo. Dayen Mas no, o sea, ¿a qué te refieres? Yo voy a ver la estatística y voy a decir Pedri, ante tus ojos, ante tus ojos. ¿Es un autobol? No, manes. Diego López. ¿Qué es un pendejo, güey? Diego López. Un culo. Puto sobrevalorado, mira. Un culo, no, culo. Ese fue para el club, no saí. Porque Mauriño se lo cogía. Lo puso por coraje. Un culo. Un culo. Buenísimo. Salvatore Sirigo. Un culo. Un culo. Y Chesney también un culo, güey. Y Wosy Chesney para mí un sobrevalorado. Para mí es un bueno a secas. Y hay que sobrevalorado, güey. Es que, güey, ¿cómo putas ha sido el partido titular de la Juve durante cuatro años? De un equipo tan grande históricamente como la Juve. Bueno a secas. Entonces. Pues es que es bueno, güey. O sea, tampoco es tan malo, güey. No, no es tan malo. La neta no es tan malo, pero a mí me da mucho coraje que jueguen un equipo así importante. O sea, que haya sido el reemplazo de Buffon. Bueno a secas, güey. O sobrevalorado. Bueno a secas. Y ya con al lado de quién es. A ver, es que quién está bueno a secas. En Buenas Secas tenemos Claudio Bravo, Julio César, Diego Alves, Pepe Reina y Chesney. No, o sea, Pepe Reina tiene que ser el último de Buenas Secas. Sí, sí, sí. Entró chingón ahí en Buenas Secas. No mames, Pepe Reina bajaron un culo, güey. ¿Qué hace tú comiendo con ellos? Es que sí, güey. Pepe Reina pone un sobrevalorado, cabrón. No, mames. No, déjame ahí, güey. Es que Pepe Reina solo lo sobrevaloró por lo mismo que era un güey de vestidor, güey. O sea, era un muy buen compañero de vestidor. Pero de ahí es más... Finalmente nunca tuvo papeles importantes, nunca, güey. O sea, con el Liverpool sí, pero dos, tres, güey. A ver, en Goff... No, 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 sí. No, 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 era Jersey Dudek. Ah, pero con el... Con el Milan no. Con el Milan. Digo, con el Liverpool de... No, no, no. Porque en el 2005, en el Milagro, Estambul era Jersey Dudek y en el 2007 sí era él el portero, pero perdieron la final contra el Milan. A ver, quedó así. Cod, Casillas, Buffon y Noyen. Muy bueno de Gea. Digo, de Gea. Van Der Sar, Peter Sech y Gaylor. Creo que está eso perfecto. Muy bien. Infravalorado. Hugo Lloris, Jandanovic, Valdés. Y luego, como la segunda categoría de los infravalorados, Joe Hart y Kasper Schmeichel. Buenas Secas, Bravo, Chesney, Julio César y Diego Alves. Sobrevalorado. Este es tan polémico, güey, de Gea. El de Gea sí es sobrevalorado, güey. Pero sí, sí puedo estar en el nuevo. O sea, también puede ser Buenas Secas, güey. También puede estar en Buenas Secas. Sí, sí, pero. Y pudo haber estado en muy bueno. Es que, a ver, el problema yo creo que fue que no mantuvo su nivel tan constante y por eso lo estamos poniendo ahí. Sí, güey. Aparte en Rusia tiene la cagada de su vida, güey, de Cristiano. Yo se los firmo que los van a tirar por ponerlo en... Pero, a ver, a ver, eh. Ah, no, pues no. ¿Y más? Sobrevalorados. De Gea, Ospina, Muslera y Pepe Reina. Creo que está bien. Y en un culo, Biden, Feller, Aviati, Chiquito, Romero, José Manuel Pinto, Diego López y Siri. Pura perra coladera. Sí, güey. Pero los... Tiene que haber un culo. Sí, sí, sí. Creo que acabemos de hacer... Allá, no, puta, bien. Luego hay que hacer unos de Ligue MX, güey. Verga, sí, güey. Pero, pues, que la raza... ¿Quién se... Güey, se acuerdan del Melitore Hernández como en una se tragó un... Imposible, güey. Nomás, ponelo... Vete, le voy a decir... Yo creo que se metía a la portería con valor. Y en golf ponemos a Pepe Toño Rodríguez que metió un gol de portería a portería. No te acuerdas al Veracruz, güey. A ver, pues, vámonos ya. Bien, este, güey, el... Toño Rodríguez, güey. Chivas. ¿Por eso? Ah, sí. Pepe Toño Rodríguez. Ah, sí, lo escuché. Bueno, vámonos ahora sí con los mediocampistas. Ahí comenten. Pero no fue Veracruz, sí. Sí fue, o sea, fue con Chivas al Veracruz. Creo que ha jurado, güey. Ah, sí, es cierto. Vámonos con los mejores mediocampistas. Los requisitos son los mismos que hayamos visto. En la foto, en la portada puse de porteros a Neuer y de medias a Modric. Igual las mismas categorías nos vamos de lleno. Xavi Alonso. Infravalorado. Infravalorado. No mames, estás valoradísimo en su justa medida, güey. No. Muy bueno, güey. No. Nah, es que vas a ver. Vamos poniéndolo en infra y vamos viendo. Sí. Marek. A lo mejor se puede ser ahí, güey. Marek, Marek Amsik. No mames, qué jugador he. Venga, me chupan, güey. Infravalorado, güey. No, güey, eres lobado. Es el del Napoli que se peinaba así. Y, güey. Y no mames, esa puta reina como siete. Fue el cachondísimo. Fue el mejor goleador del Napoli en la historia. No, güey. Pero a Marjora. Infra. Infra. Claro, güey. Verga. Pero ese güey no me lo hizo. No me acuerdo ni ese güey ni Mundial del 2010, cabrón. Claro. Y el agro del 2016, un puto golazo. Un puto golazo. Sí, sí, me acuerdo. De derecha, así por arriba, sin ángulo. Puto golazo, güey. No, ese güey es una verga, güey. Michael Carrick. Bueno, secas, ¿no? No, 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 es un culo, güey. Yo lo puse a ver por el culo. Un culo, güey. Culazo. 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 No, güey, a mí se me hace bueno, secas, güey. Michael Carrick. O sobrevalorado, güey. Un culo. No mames. Es que, güey, ve los que hay. Es un culo. A la vez de los que hay, es un puto culo. Bueno, vamos viendo, vamos viendo. ¿Dónde lo ponemos? Un culo, ponle un culo. Wesley Snyder. Bueno, güey. Bueno, secas, bueno, secas. Para mí, bueno, secas. No, güey, no fue así, güey. Sí, güey. A la locura. No mames. Llegó y en su primer... Llegó al Inter en su primera temporada. Ganó la Champions, creo. No, no empieza fundamental, güey. Y con el Madrid también. Ah, no, con el Madrid no, güey. No, con el Madrid no. O sea, fue malo. Es que jugó ayer, 2002 a 2007. Ayer cheque. Madrid 7 a 9 e Inter 9 a 3. No mames, pero también el cerebro fue muy bueno. El cerebro del Inter de Mourinho. Sí, güey. Y finalista en un... Tenía muy buena pegada también. ¿Saben qué dijo el cabrón? Hace como cinco días. Que si él quisiera, o sea, que pudo haber sido más bueno que Messi y Cristiano. No diga perra de eso, güey. O sea, porque no se le antojó, no fue así. Pero por lo que estamos diciendo, pues sí, muy bueno, no. No, es que yo no lo pondría arriba de Xavi Alonso, mi putazo. Bueno a secas. Yo también lo pondría en buenos a secas porque creo que sí está bien valorado. O sea, la gente si habla de Snyder y... Sí, sí, sí. Ah, el Wesley Snyder. Sí, sí, sí. Venga. Bastión Svansteiger. Puta, qué jugador, güey. Era buenísimo, cabrón. Muy bueno. Muy bueno. Ya nadie habla de él, güey. Infra. Muy bueno. Muy bueno. Venga. Ramírez. Sí, el pelón, el muerito. Verga, güey. Era... O sea, con estos güeyes es un culo. Súper intermitente, güey. Exacto. Súper intermitente. Y era polivalente ese cabrón. Andrés Iniesta Luján. Verga. Nacido en Dragó Mayo. En Fuentelvilla. Castilla y la mancha. Sí. David Silva. David Josué Silva. Infra. Infra o muy bueno. Infra. Yo creo que Infra. Infra, güey. Sí, sí. No, no, no. Más tiene un estatua en el Etihad, güey. Sí. No, no. Ah, pues tú acabas de ir. Tiene un estatua en el Etihad, güey. Claro, güey. El company y el Kun. Nada más. El company también. La del Kun está ver. Se parece a Kross. Sí, está igualito. Daniele de Rossi. Bueno, acerca. Sobrevalorado. Bueno, acerca. Bueno, lo podían sobrevalorado, güey. La gente lo mama. Nada más porque estuvo en la ronda toda su puta vida. Le metí a penar al Barça en la remontada, güey. Me acuerdo perfectamente. No, güey. Ah, en los dos, güey. Ah, sí, sí, en los dos, güey. También te acuerdas en la idea. Steven Gerrard. Muy bueno. Pero no es Gode. No, no es Gode. Gode ya sabemos quién es, pero muy bueno por arriba de Bastian, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no soy fan de Gerrard. No, ni yo, eh. Pero sí hay que reconocerlo. Pero yo lo pondré en sobrevalorado. ¡No! Ya no, más. Muy bueno. No, güey. Muy bueno. Sí, sí, sí. Lo pusimos en muy bueno. Muy bueno al lado de Bastian. Iván Rakitic. Ah, verga, bueno. Bueno, Azecas. Sí, porque no está ni sobrevalorado. Ni sobrevalorado, ni sin cargulo. O sea, sí, a lo mejor puede entrar en infravalorado, pero como el chino Silva, como Hamsik. No, bueno, Azecas. No, aparte sí se habla mucho de Rakitic, güey. Sí, sí, sí. Con el Sevilla antes del Barça, en el Barça. Con el Sevilla ahora después, finalista de un mundial. O sea, habla que en ese mundial también fue parte fundamental, güey. Claro que sí. Este lo puse porque neta nadie habla, güey. Y ya no puedo apuntar a ese infravalorado. Park Ji-Sung. Pero es que es un culo. Nadie lo conoce. No, sí. No, no digo de tu pendejo. De ti. Digo de la gente en general. Nadie habla de Park Ji-Sung. No, era bueno, güey. O sea, era bueno. Era bueno, pero... El mejor amigo del Chicha. Sí, güey. Verga, güey. Era muy bueno. No, no, mames. Pero obviamente al lado de estos, o sea, al lado de Svan Stiger es un pendejo. Bueno, acercas. Un culo. Infra... No, tampoco es infra, güey. No, no es infravalorado. Es que nadie lo reconoce. Pero no es infravalorado, güey. Pero no puede ser como un infravalorado de esos que... O sea, como hasta acá. O sea, de que un infravalorado... Este güey jugaba más o menos como de extremo volante. No, hombre, güey. No, era medio centro. Sí, güey. El que jugaba extremo, medio volante, más bien era Ryan Giggs, güey. Y Ashley Young. Nanny. Ajá. ¿Qué lo pongo? ¿En un culo al lado de estos? No, es que no lo puedes poner al lado de Ramírez, güey. Bueno, Ciccas, güey. No, güey. No está al lado de Rakitic. Así está, güey. ¡No, güey! ¿Y al lado de Snyder? Es que yo no lo puedo poner en un culo, güey. Tampoco no lo pongo en un culo, güey. Solo sobre Barry, güey. No, sobrevalorados estamos diciendo que nadie lo conoce. No, güey. Si es un culo al lado de estos. Si es un culo, ponen un culo. Sí, vean que sí. No, mames. O sea, pero un culo a comparación. Bueno, todos lo ponemos en un culo al lado de Karrick. O mejor que Karrick. Mucho mejor, güey. A ver, Karrick fue más histórico que este güey en el Manchester. En partido por ahí. No, no, no. Ya sé, güey, pero de no mames. O sea, si se sienta con ese güey. No, no, no. No, güey. No, no, no. No fue más histórico, güey. Karrick era un culo, güey. Pero no, mames. Estuvo toda su puta vida, güey. Histórico más... No, Karrick. No, mames. Si no era un culo, Ricky. No, o sea, güey. Sí, tampoco era un culo, güey. Bueno, ¿viste lo que dice Ferguson? Ese güey movió el equipo, güey. No, mames. No, mames. No, mames. No, mames. Por eso también pongo buenas secas. Yo no lo pongo en un culo, eh. Yo lo pongo en buenas secas. Yo también, güey. Bueno, vamos a ponerlo en buenas secas, pero así como si se pudiera poner hasta acá. Ay, ya mamaron poniendo al lado de rachas. Ay, güey. Si es mamás a Rakitic, también un chingo, güey. Güey, pendejo. Yo digo Snyder y Rakitic, güey. Yo estoy a poco contento, güey. Pero eso lo puedes poner en un culo con Ramírez, güey. Sí, güey. Ay, pero con Karrick, sí. Karrick también es un culo, güey. Karrick guardando sus proporciones era el busquets del... Sí, trabajo silencioso. Sí, güey. Me suto a Sil. Muy, muy bueno. Y sin pensarlo. Ganó un mundial. No, es porque no quiso, güey. No, man, es muy bueno. Richie, es así no discutas, güey. Es muy mal puto. ¿Lo pones por encima del chino, Silva? Sí. Claro, güey. También en el Arsenal. En el Arsenal fue un pito en Madrid, fue un pito en Alemania. ¿Cómo lo pones aquí? En Infravalorado. No, güey, claro que está... Pero es que Infravalorado más bien no es que hayan sido muy buenos o muy... O muy malo si nadie habla de ellos. Simplemente es que es un güey que no se le tiene valorado como debe de ser. O sí se le tiene valorado como lo que es. Un güey muy bueno. No, yo sé. O sea, uno de los mejores medios que he visto. Y la gente sí habla de eso. Sí, güey. Sí, claro. Yo digo muy bueno, güey. Ryan Giggs. No es más... Es que todos sabemos que era muy bueno, pero no sé si se puede asentar ahí. Es que también por su trayectoria, güey. Yo siento que yo... Por técnica no mames, güey. Por técnica debería estar en Godway. Pero no mames. Yo creo que es un tanto sobrevalorado porque volvemos a lo mismo. Los futbolistas de los que son one club man... Uy, no mames, te mamaste jugando toda tu vida ahí. Totti, güey. Totti es un güey. Pero Totti era muy bueno, güey. Era mejor que Giggs. Sin pedos. Pero sí coincide con Padilla que como que les dan más... Como verreno. Sí, como más reconocimiento. Los maman más, güey. Sí, los maman más. ¿Qué? ¿Sobrevalorado? No, güey. No, güey. No, güey. Ay, no mames, tampoco te pases. Yo digo que bueno a secas, Giggs, güey. Bueno a secas. Me van a inventar la madre por ese. ¿Tú qué pones? Luca Modric. No, o sea, pues para mí... Pues es bueno, güey. O sea, es que te digo que pondría una clasificación más y sería bueno. Porque bueno a secas, o sea... Yo sé que lo estamos haciendo comparando a todos, güey. Pero bueno a secas siento que es como... O sea, sí me entiendes, güey. Este es lo de las secas de... Bueno y ya. Pero, o sea, obviamente si teníamos uno de todos los medios, ese güey hiciera muy bueno. Claro. Pero o sea, un bueno a secas de estos estamos hablando de que bueno a secas es Snyder, cabrón. Es Mike Kittich. Sí, comparamos con los ahorita. Luca Modric. Sobrevalorado. Glad, güey. Sí. ¿Ni para qué preguntas? Este no lo vimos tanto, pero es que no mames, tiene que estar. Yo nada más me acuerdo de sus asistencias. No, güey. No mames, va por encima de Iniesta, güey. Pero cagado de risa. Ay, que hecha la verga. No mames. O sea, qué perro, coraje. Ya, cabrón. Vamos a entrar en este puto de bata ahorita, güey. No, no. Ya. Verga. Puta madre. Güey, no lo dejes así, eh, cabrón. A ver, Padilla. ¿Por qué Iniesta mejor? Al final lo voy a cambiar. ¿Por qué Iniesta mejor? No va a hablar. No mames, cabrón. No va a hablar, güey. Uti, yo me acuerdo de una asistencia pasada, de verga. La de Benzema, la que se ve, taquita. No, y aparte se echaba unas asistencias de no mames. Muy bueno. Pues creo que le gustaba el vino, güey. O Infra, güey, sí, sí. Es Infra, ¿no? Para mí es Infra. Como a ti. Te gustaba el vino como a ti. Me encanta, me encanta. Bueno, a secas. Bueno, a secas o Infra. Es que en Infra puede haber, o sea, podemos ponerlo en Infra de caca. De que acá, no caca. Sí me entiendes, o sea, un Infra de esos de que dices Infra, pero tirándole más bien a bueno a secas que tirándole a muy bueno, ¿no? Sí era muy bueno, Guti, güey. Sí era muy bueno. O sea, ese vecino nos tocó para que veas nada. Nada, nada. Yo lo puse nomás porque me mamba. Yo he visto por videos y asistencias que he visto de él. Y se me hace un pito. Yo nunca había impartido ese güey. Nunca. No, no, ni yo. En la tele y Tomás. Sergio Busquets. God, güey. Es ploma. Muy bueno. No mames. Sí es God. Sí es God. No mames. Güey, Busquets es... Muy bueno. Es el puto mejor medio centro defensivo de la perra historia. No lo vas a poner en God. No te digo que por encima de Iniesta y Modric, pero es una... Es que, güey, a ver quién más está. Sí, güey, cambia. Sí, ya, ya, ya. Te me vas a... No, no, no. Estás a punto de... Del éxtasis, güey. Pues si quieren God, cabrón. No, no, no. Si quieren, pues ahí va, cabrón. Es que sí tienen que ir en God, güey. Pero hasta acá. Sí, 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 sí. O sea, rozando el God, ¿me entiendes? Marco Reus. Y... Bueno Secas. Infra. Entre Infra y Bueno Secas. Bueno Secas. Bueno, pero Infra no puede estar. Es más, yo digo que hasta sobre, güey. Sí, yo también. Ricky, me urge mandar a alguien más un culo, güey. Xavi, Hernández y Krois. God. Sí. God y por encima de Sergio Busquets. Güey, me está ardiendo ver a Modric al principio de una manera. Pues es que lo estamos acomodando por los balones de oro que tienen. Está siempre... Felísimo, güey. Sammy, que diga un culo. Un culo. Culo de culo. Para mí, Infra Valorado. Pero como ve... Infra, tú. Güey, después del Madrid, estuvo buena época con Mourinho. Pero después ahí... No, no, no. O sea... Yo puedo decir que si... Una verración es de los mediocampistas más intermitentes de la puta historia. Claro, güey. Un culo, güey. Un culo. Javier Mascherano, como medio. No mames. No, no. ¿Como medio o como central? Como medio. Ah, sí, como medio. Un culo. A mí se me hace un culo, güey. Ah, bueno, un culo. Sí, un culo. Sí, como medio decir un culo. De defensa central, como tenía garra... El central en el Barça fue... Bueno, hace caso. Sí. No. Frank James Lampard. No mames. Muy bueno. Yo creo que el mejor de los muy buenos, ¿no? Sí. El mejor de los muy buenos. Sí, sí. Es que yo pongo ahí el primero. Sí, güey. No. Te lo juro. O sí, a punto de ser God. Ni de pedo, güey. Lampard sí está a punto de ser God. Y a ti. Sí, güey. No, claro, güey. Ese también te hay que tomar en cuenta la carrera, güey. No, no mames. Sí, sí, sí. Lampard es de los gobernadores históricos de la Premier. Pero, güey, yo sí pongo a Lampard a Ozil por encima de... De Gerardo y Svansteiger. No, no. Por encima de Bastian, sí, güey. Por encima de Bastian, quién sabe, güey. Es que también Bastian fueron... Desde que yo empecé a ver fútbol, tuvo un nivel cabrón, güey. Ozil tiene Champions. Ninguna, güey. No. No. Verga. Juan Mata, güey. Ojito ahí, eh. Juan Mata era de esos güeyes que perden, pero luego valía un pito, güey. Se le acabó la carrera. Cuando se fue al maño. No, en el chiles fue al maño, con Mourinho, con Mourinho en el maño. No, no mames, era con el chiles y el cachón. Un cachón. Para mí, infravalorado. Bueno, güey. No, infravalorado no, güey. Puede ser un buen acercas al lado de Royce. Sí. Infravalorado, güey, quién está? Infravalorado tenemos a Xavi Alonso, Hamsig, David Silva y Guti. Es que baja Guti, güey. No puede estar ahí, güey. Y Shave Alonso muy bueno, güey. Pero es que estamos poniendo infravalorado para que llegue, o sea, como que la gente lo tiene como en el X, pero puede ser bueno a secas. Ajá. Sí me entiendes. ¿Tienes tenso de valorado al tan suave? Nada más de Rossi. Solo tenemos uno. Eh, Arturo Vidal. A mí se me ha hecho muy bueno. También un perdedor, güey. No, pero muy bueno. Era de los veces que siempre quieres tener en tu equipo. No, pero muy bueno, no. No, no, no. Bueno. A secas. Bueno, a secas, ¿no? Sí, claro, güey. Esa etapa con la Juve. Sí, güey. No, no, no. Tampoco. Esa etapa con la Juve. Puta madre. Opa y Pirlo. Sí, sí, sí. Pero buenas secas, buenas secas. Bueno. Se llevó al Barça. Ponlo buenas secas. O sea, no, no, no. Pero ahí no lo puedes poner, güey. Ponlo atrás de Rakitic, cabrón. Ah, atrás de Rakitic. O sea, yo acomodaría así. Snyder, Rakitic, Giggs, Vidal, Park, Royce y Mata. Sí. Está bien, güey. Paul Scholes, el colorado. Ese yo tampoco lo vi en un paquete. O sea, no, ese fue su top prime. Pero dicen que era. Dicen que era un pito, güey. Pues tiene carta de leyenda en FIFA, güey. Sí. No, hombre, con eso, güey. Eso es lo que se lo cumplieron, güey. Ya, ya con eso, ¿sabes qué pedo? Sí, sobre todo porque salió el Matador Hernández, güey. El Matador Hernández. El Matador Hernández solo hizo cosas en selección, güey. En clubes fue un... Ya con eso, güey, ya con eso. Post calls. No lo vi, güey. Es que yo... Es un poco, güey. Es un poco, güey. Es un poco, güey. Pero, pues, ¿dónde lo pones? Voy a sacar, voy a sacar. Vamos a ver, Luis. Si lo tuviéramos con premio, yo lo pondré muy bueno. Es que por lo que escuchas, es muy bueno, pero por acá, ¿no? Está acá. Y está acá aquí. Yo quiero decir el primer comentario que sobrevalorado porque su problema... No digas pendejaras. Nada más una temporada. Eso, güey, es de los jugadores que más mamo y más mexita como han jugado, pero nada más le duró dos años su carrera. No, güey, no salió un... El balón de oro. Pon tú tres. Si quieres, pon tres. Pero entonces, a ver, supongamos que fuera extremos. ¿Qué pondrías a Ronaldinho? Porque a Ronaldinho también le pongo eso en sobrevalorado. Eso es pendejo. Pues este güey es muy bueno, cercanísimo al God. Por arriba del ámpard. Cagado de risa, güey. Es balón de oro, güey. Por arriba del ámpard, caca. Claro. Yo ahora lo pondría por arriba del ámpard. Ni por arriba o si lo pongo. Y también es campeón del mundo, caca. No más. Güey, está a lo largo del caca, güey. Sí, güey. Es muy... O sea, yo ahora te lo pondría en infravalorado, cabrón. Sin mamar, güey. Claro, güey. No, no todos saben de caca. Tampoco. Sí, hay gente que dice que top 20 jugadores de la historia ponen a caca. Sí. No mames. Ricardo y Sexson 2 en 2, leíte sin problema. No, jugaba pasada. Me chupa como la mamá también. Pero yo... Arriba del ámpard. Ponlo en God, cabrón. Ese güey sí es God. Sí, güey. Claro que está al lado de Busquets. Yo lo veo en God, güey. Y por arriba de Busquets. No, eso sí, güey. Quítate, güey. Sí, sí. ¿Qué te pasa? Quítenme a la vez. ¿Qué haces? No, no, no. Pero Nickton no puedes poner a caca encima de Busquets, güey. Busquets iba todo a su puta. Todavía siendo el mejor en su posición, güey. Cesc, Fabregas y Soler. Una perra verguese, güey. Muy bueno. Para mí, infravalorado. Infravalorado. El mejor de los infravalorados. Sí, sí. ¿Cómo era asistidor? Sin problema. Sí, güey. ¿Cómo era asistidor? No, güey. En el Arsenal, en el Barça y en el Chelsea. Y en selección. Es que pone el asistente. Están muchísimo al par Xavi Alonso y Fabregas, güey. Pero sí va primero a Fábregas. Sí, güey. Sí va primero a Fábregas. Güey, árgata. No, güey. No, ni yo, güey. Ya, por lo menos, ni preguntes. ¿Qué haces? ¿Cómo hay españoles, eh? ¿Cómo te haces? Es que sí, güey. Ya, ya, tuve. No, man. Es una perra. Verga ese, güey. O sea, no hay... Pero es bueno a secas, ¿no? Es muy bueno. Infravalorado. O sea, si tiene... ¿Por qué sea infravalorado de acá hasta acá? No, güey, quitas a Guti. Quítas a Guti. Es lo que vengo diciendo, güey. Bueno, así. Es que para mí es muy bueno. Ya, ya, güey. Sí, ya, ya. Pero el de Lampard, Gerard, Bastian o Silvius. ¿Quién es el Stray, Martínez? Tony Kross. Verga. God. Tagado de risa. God. God sin ningún problema. Tomás de la jala. Tomás Rosicky. Ay, no mames, Angelina. Ya lo dices por mamar, güey. No. Claro que sí, güey. Muy bueno. Muy bueno, te lo juro. Dejad que los perros ladren. Tomás Rosicky. Ay, verga. Para mí es un supervalorado, güey. Para mí es sobrevalorado. Mucha gente lo mama. ¿Sobrevalorado? Para poner otro. Andrea Pirlo. God. Muy bueno. No, fue bueno. Muy bueno, ¿no? Pero, muy bueno, pero yo diría que... No mames. De que aquí, cabrón. Ahí, ahí, ahí. Entre Lampard y Gerard. Sí, güey. O hasta por arriba de Lampard. No, no, no. Por arriba de Lampard no, güey. No, no, no. Lampard es el único que está aquí a punto de ser God. Sí. No, sí, 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 güey. Sí, sí, sí. ¿Y Fernandinho? Sobrevalorado. Sobrevalorado. Falto Casemiro, güey. No, Casemiro todavía no cumple la edad. Ah, verga. O sea, Casemiro está más morro todavía. Sí, cierto. A ver, entonces, ya nada más para cerrar los acomodamos. God, Modric, uno. Y si nunca vamos a llegar al acuerdo. No, entonces, a ver, ¿puedes explicarles que Modric y Iniesta es uno? Modric es un pendejo. Yo odio con mi puta idea. No, no, no. Modric y Iniesta es un número uno y luego ya va dos, tres, cuatro. ¿Odias a Modric? Es imposible. A Modric, Modric. Es que odio como al Madrid. No odio al Madrid, odio a los aficionados del Madrid pendejos como ustedes. Odio a los aficionados pendejos de Modric. Modric, no, Modric me cae bien. ¡Ya, cabrón! ¡Cabrón, ya estuvo un ratote Modric en primero! Sí, 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 sí. No, 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 no. Traemos un desverde. Ya, ya, pues. God, Modric, Iniesta, Xavi, Busquets, Kaka y Krooska. ¡Qué perdias ahí! ¡El más roco! A ver, pero no dijiste uno Modric, dos Iniesta, tres Xavi. No, a ver, es que vuelvo a repetir. Es que para mí, a ver, si yo te lo organizaría, sería para mí así. Uno Xavi, dos Iniesta, tres Modric. Y así es. Yo así te lo pondría. Pero bueno, si quieren hacer sus pendejadotas. Pues como lo teníamos, así. Yo, 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 yo realmente sí lo acomodaría. Así, Modric, uno Iniesta, dos Xavi, tres Busquets, cuatro Kaka, cinco Kroos, seis. En los Goths. Y luego muy bueno, el mejor Lampard, luego Pirlo, Gerard, Bastian. Yo creo que Ozil por arriba de Bastian, ¿no? Claro, güey. Sí, güey. Yo también por eso. Sí, güey, claro. Sí, mándalo a God ya. Nace. No. Y Paul Scholes, el último, porque no lo vimos tanto. No lo vimos en su primer. Yo sí me acuerdo bien de Scholes, pero no en mí. No, pero sí que tocó una temporada con... Ozil tocó como una temporada con el Chichero, ¿no? Sí. Es que Kaka, qué vergas hay en God, güey. No, no, un balón de oro. Kaka, así es God, güey. Claro, así es God, güey. ¿Dónde lo pones? Muy bueno. ¿Hasta arriba? No sé. O sea, si Kaka estuvieran muy bueno, estaría aquí, güey. A ver. Obvio. Ozilo, Kaka. No mames, Kaka, güey. Kaka. Mil veces, güey. Es que no se te olvida. No se me olvida. Es uno de los mejores primes de la historia. ¡Sin piedos! Eso sí, güey. Todos me han puesto a mandarles videos de Kaka, les he dicho que me excita. ¿Top 5 primes? Puede ser, cabrón. No, sí puede ser. Güey, ¿tiene mejor primes que Modric? ¡Claro! Y que Iniesta... No, claro que sí, que Iniesta, fácil, güey. Sin pedos, güey. Y que Xavi también tiene mejor primes, güey. Sí, sí, sí. Sí. Infravalorado. Xavi Alonso, uno, que para mí debería ser Fabregas. Un vergado. Fabregas, dos. Hamsik, tres. David Silva, cuatro. Es que yo creo que sí está más infravalorado Hamsik que el chino, güey. El chino nos está diciendo, es cobarde, hay una estatua de él, güey. Me chupó Hamsik ahí. También fuiste al San Paolo. O bueno, al Diego Armando Maradona. ¿Y hay algo de Hamsik? No, 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 güey. Bueno, es que son pobres. Júamelo. El Napoli no tiene gana como tiene el City, güey. ¿Sí me entiendes? No, aparte de ustedes... Güey, Chucky fue el fichaje más caro de la historia del Napoli durante un rato. No, aparte del serio, Armando Maradona está... Güey, es el Jalisco, güey. Tan culero. Sí, güey. Ay, no te quieres el de mis atlas. Yaya Touré y Guti por último. Y bueno, a secas, el mejor de los bueno, a secas, Snyder, Rakitic, Giggs, Arturo, Erasmo, Vidal, Pardo. No mames, con mamas ese, güey. Me mama el Rey Vidal, güey. Me mama el Rey Vidal. Este güey es el más perdedor que conozco, güey. Sí. Se creo que es un perdedor. Habla mucho, güey. Sí, sí, sí. Sí. Odio al Madrid y eso lo aprecio de su parte. Parky, soy Marco... Soy su vecino. Marco Rodríguez. Soy hijo, mamá. No tiene puta idea, sí lo han visto. Sí, güey. Ese streamer. ¿Sabes qué se parece al hijo del PJ? El Chocoflan. Sí, güey. El Chocoflan. Sobrevalorados de Rossi, Rosic y Fernandinho y en un culo, Karik Ramírez. ¿Qué dirá, perro? Comandando la lista. Joder, tú. Anígile mama a Kedira, eh. Me cagas. El culo tan fuerte, güey. Yo sé si te pongo un culo a secas, güey. Cuando un mundial ganó Champions, güey. No, este está. ¿Ganó Champions? Ah, sí, con el Madrid. Sí, titular en la final. Sí, y también fue titular con la Juve en la de Cardiff, güey. Ay, güey, pues eso no te puedes basar. Nacho tiene cinco Champions, güey. ¿Y eso qué? Y es culillo. Sí, mamada. O sea, no es culo, es culillo. Es bueno a secas. Es cumplidor. Sí, es cumplidor. No es bueno a secas, güey. Sí, es bueno a secas. Está claro que cuando saquemos el de Defensa no cumple la edad, pero si sacamos uno de más o menos los de su edad, sería un culo. De lado de todo. No, 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 no. Mateo adelante. Espérenlo pronto. Tienes que poner, o sea, otra categoría que solo sea Sergio Ramos. Arriba de todos, güey. Sí, güey. Sí, y después todos los demás que hemos visto. De los que hemos visto. Sí. Puede ser que sí. Porque lo único que se le acerca a Ramos es Pequenbauer, güey. De los que no hemos visto, güey. De toda la historia. El cuyón. Muy sobrevalorado. Ay, chinga. Bueno, ya va a terminar la grabación de aquí. Y bueno, ya pueden seguir con sus pendejadotas. Zorro, no te lo lleves. Estuvo perro. Pues pidan, gente. Podemos hacer la Liga MX. Y yo voy a ser abuelo. No, no, no. Está retísima eso, güey. Ahorita me lo lleves en el coche, güey. ¿Cuál es? Ahorita te... Acaba de tomar. ¿Qué ha pasado? No, no. Ahorita les explico. Se acaba de pasar. Hijo de puto. Te acabas de tomar. ¿Qué te iba a decir? Podemos hacer uno de sus primas. Si nos las manda, las categorizamos. Eso estaría pasada. Buena seca. Muy buena. ¿Saben qué andaba leyendo ayer por lo de Vini y estar expuesto? Que es una pinche sobrevalorada esa Vini. ¿Verdad que no es una buena, güey? No, es God. Sí, es God. Sí, es God. Güey, no puedo... Es gente celosa, güey. No mames, es el rostro más hermoso que he visto en toda mi puta vida. Sí, sí. Estabas tú en Guanajuato cuando andaba ella. Sí. No mames. En la vi, cabrón. No mames. No, güey. Es que estaba en el balcón de enfrente. Ajá. Yo es que en los baños estaba enfrente nomás y yo así bien pendejote como... Me habían dicho, no te dejan grabar y dije, ay, me la suda, güey. Está en el balcón de enfrente. Y le hago así, cabrón. Y en pura putiza me hacen. Sí, güey. A mí también hicieron lo mismo. Sí, era verdad. La cubrieron tres cabrones y la hacen. No mames. Pero pasa. Cuero, güey. No sabías. No, ahí sé. Y la vi, estaba sentada así con la pata cruzada. No. Chingándose un jean en un antro. O sea, estaba medio corriente eso, güey. ¿Quién sentada? Un jean de que frutos rojos, güey. No, pero así, en copa. Pero eso se hace ya en los antros, güey. ¿Pero sentada? Pues es que no va a estar con la gente, güey. No, pero sí también, también sí estamos acostumbrados a hacer también barril, güey. O sea, mucho barrio en el antro, güey. Claro. Pero, güey, en Europa sí se... Yo creo que sí se acostumbran. No va a estar con la raza. No, pero tenía una mesa. O sea, en ese balcón, todo el balcón era suyo. ¡Que no te dejes! Pues sí. No, o sea, no digo que... Pero o sea, sí tenía espacio como para dar mamando, si no entiendes. O sea, tenía ahí... Había, no sé, unas seis, siete personas y estaba como para mamar. Iba con puro cabrón. ¡Hijo de perra! ¡Qué bien la de haber pasado, güey! Pues, Vinny Jr... Ahora sí se podría decir la frase de... Bendita entre los chiles. O... A lo mejor sí, güey, iba con puro chileno. Sí, por eso, porque iba con puro chileno. Se podría decir. Ahora va con brasileiro. En Miami. Güey, Vinny es la cosa más perra que los perros de mi vida, güey. ¿Eh? ¡Ereddy! ¡Ah, no mames! Sí, 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 claro, güey. Sí me metí a ver, y dije, ni el pedo le va a comer. O sea, güey, no hay forma. No hay forma, güey. No, o sea, pero Vinny sí le comenta a ella. Ah, sí, güey. Claro que hay forma de que Vinny por ahí... Tan solo porque tiene como presencia, como habíamos quedado, africana. Sí. O sea, yo creo que... Nah, quién sabe, güey, ahí sí quién sabe. Con dinero baila el perro. Ay, pero también Esther tiene un chingo de lana. Ah, obvio. Y no sé si más, pues, pero... No, más, no, más. No, más que Vinny. Nah, pero a ver, estás de acuerdo que... Si hablamos de güeyes que le pueden hablar, este es Expósito, le puede hablar... Pues... Me iba a mamar, pero... Gente tan poderosa como el Papa, güey. O sea, güeyes así de un nivel acá. El Papa viene erizoso. No seas culero, güey. Es que eso es lo que iba a decir. Ah, sí, no está bien. Franciscus. Pancho. Pero... O sea, estás de acuerdo que Vinny para ella es como... ¡Eh, che pendejillo! Me habla... Sí, güey. Aparte, Vinny le ha intentado... Peña Nieto. Vinny le ha intentado con un verbo de vieja. El Vinny se ve que es... Bueno, es cachondo dentro de la cancha, pero afuera también se ve que es... No mames. Pero tiene hijos, cabrón. ¡Tiene hijos! No mames. Pero regados por Brasil será... No digas pendejadas, en serio. No digas pendejadas, güey. ¿Cómo crees? Te lo juro, güey. También Rodrigo, cabrón. No mames. Te lo juro, güey. Camavinga también. No, ese era su hermanito. Sí. Era su hermanito. Estaba merguísima. Está como para agarrarle, aventarle a las caras. Y el cabrón, güey. ¡Cachelo! 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 Es que no va a gustar el... Esa es la vez que se chinde que da, pues, hizo un... Un break dance, así, va, que hecho... Güey, el de Marcelo, no mames. Está casi de su edad, cabrón. El de Marcelo, no mames. Ni se voy a pagar impuestos. Es que los futbolistas es como costumbre de que ven que son buenos y dicen, chingue su madre a los 16. Sí, güey. Y así, tal cual. Pero bueno. Pues no sé si hasta aquí cerramos el episodio del día de hoy. Este fue el 71. Si hay uno, ya saben, pídanos en los comentarios. Con mucho gusto lo hacemos. Yo me la pasé chingón. Por ahí la discusión con Modric, pues, es el tema con el que me voy a la cama con un inconveniente muy fuerte. Pero bueno. Pero lo puedes entender. No. Yo no. Pero si la gente lo dice, pues, me molesta, pero les... Me va la enverga. No se les olvide que nos den follow en TikTok. En TikTok. Arroba Antonio... Escobar59. Arroba Romero H1. Romero H1. Arroba Santiago Padilla. Gro. Andrea Chapa, te amo. ¿Qué pedo el Edith que hicieron para DJ y los Prints? Esa puta página es Gov. Es Gov. También los memes que se andan mamando a raza están vaciados. Me molesta la foto del perfil. La gentita de este güey y la playera del mar. No, el Edith que hicieron del Hub cambiándole. O sea, cuando leemos las preguntas... No, y el otro, ¿cuál fue otro que hicieron, güey? El de, obviamente, el de Pimpones o Muñeco. El de Chapa. El de Chapa, tú con el festejo del Madrid. Pero hay otro, el de Madrid, ya lo vieron. Cuando tus tíos se agarran a chingazos, que salen peleándose y yo salgo así. No, y hay otro que dice este güey que nos hizo un Edith que salió en unas cubas. No, no es el mismo. Que te sirves la caguama. Sí. Que según esto te sirves la caguama y la haces. Ya la pones y se regresa la caguama. Sí, güey. Bueno, bueno, sigan haciendo memes, los vamos a compartir. Sigan también a Arroba Padilla y Los Primos, está chingonesa. A Padicrack, a Padimemes. Un vergo ya, güey. A Padimamas. Padimprimas. Saquen las primas. Y nos vemos pronto. Les avisaremos, como siempre, en Instagram. También ahí en Facebook ya estamos para que nos sigan. Santiago Padilla en Instagram. Arroba Santiago Padilla Food. Y, bueno, por ahí también en la descripción ya voy a poner sus arrobas para que también los sigan por ahí en Instagram. Mega Cracks, nos vemos pronto. Espero que les haya gustado. Este fue el número 71. Los ve en los comentarios y saquen a sus primas. Bye, bye. ¿Te van a presentar un reaccorto durante el mes?